Tras siglos de investigación, hoy tenemos tanta información como queramos, y la ciencia avanza a pasos agigantados, especializándose cada vez más y llegando cada día más lejos. Pero pareciera que con cada avance, la Tierra pierde más de lo que gana. Y sin ella, la humanidad podría perderlo todo. Desastres naturales, guerras entre naciones, enfermedades e incluso nuestro Sol parece anunciar una muerte pronta. Y aunque cada día tenemos más respuestas, jamás dejan de surgir nuevas preguntas. ¿Se acerca el fin de la humanidad? En la Tierra probablemente sí, pero aún queda mucho por descubrir allá afuera, aún podemos conquistar las estrellas. El humano tiene una de las características más valiosas entre los seres vivos, algo que lo distingue, que lo hace sobresalir y ser capaz de resistir casi cualquier adversidad, una capacidad única de supervivencia. Hoy debe de llevar más allá esa capacidad, ampliarla literalmente hasta el espacio exterior. Si la raza humana quiere continuar su existencia y extender su legado, debe considerar dejar atrás el planeta Tierra. Es momento de mirar más lejos, adaptarnos a lo que hasta antes parecía imposible para sobrevivir. Es momento de establecernos en las estrellas, porque ahí está nuestro futuro, el futuro de la humanidad. La humanidad ha podido responder a lo largo de su existencia quién es y de dónde viene. Quizás es momento de que se empiece a replantear a dónde va.